En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos En Monterrey siempre ha habido caballos que son famosos Soy Luz, soy Luz y 80 Soy Luz y 80 Soy Luz y 80 ¡Soy Lucia 80! ¡Soy Lucia 70! ¡Soy Lucia 70! ¡Soy Lucia 70! ¡Soy Lucia 70! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!